Vamos a jugar el desafío, vamos a ganarlo y vamos a... Vamos a, vamos a, no sé, no sé Eh, venga va, quiere entrar alguien del chat y lo completamos súper rápido, lo ganamos, ya se aprovecho y hago misiones Vamos a intentar ganar lo más rápido posible, un momentito, como va a ser rápido, voy a hacer la misión de Brawlers que tengo que ganar Derrota 15, gana 15, vale, me voy a poner Piper, va Ni de coña, no liqueaste nada, que no se supiera, lo confirmaron ellos Sí ya, pero justo ha sido que lo he comentado yo, que a los 10 minutos ha salido todo, ¿no? Ha sido como muy... raro, ¿no? ¿Qué haces dando vueltas? ¿Ese se ha puesto León-Tiburón por la temática o qué? En fin Es que no, es que luego... luego veréis que va a ser un sufrimiento, tú Va a ser un sufrimiento por el pin, eh Estaba en partida de salido y ahora hay unos mingos cantando Es un bug, desinstalalo, eh Es un bug, desinstalalo el juego Todo por hablar bien de la música de Melody, literal, eh Es que... es que ha tenido que ser un timing, vamos A partir de ahora se ha puesto un dive en PL, me voy a poner el tiburón bebé Te voy a banear, Danko Te voy a... te voy a banear para que no puedas snipear Joder, loco Le apunto 4 básicos Le fallo los 4 básicos y encima luego el auto tampoco le doy Eh, si soy sincero, la música del menú de la de Melody tampoco me molaba demasiado tanto, eh O sea... no sé qué música tendrá la de los... la de los mitos nórdicos y tal, pero... Mmm... a mí la de Melody tampoco me... me llamaba mucho la atención, eh Vale ¿Qué pasa al final con el trolo de encerrar a los rivales? Gabito, tienes un vídeo de eso en YouTube hoy Y aparte tienes un TikTok y un short del tema, ¿vale? ¿Dónde está el gordo de Aguilar? Pues por aquí estará por el chat Por aquí estará por el chat Está mejor la de ahora que la de Melody Sí, 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 venga ¡Fuera coñas, eh! Me quiero quitar la música del menú, eh Aparte, creo que me la quitaré O sea, hoy por la coñita a lo mejor la dejo, pero... Créedme Que esto no va a durar mucho más, eh ¡Ay, Dios! Ay, llevo cuarto gallo con Pipe por algún motivo, eh Vale, buena ¿Vamos? Vale, buena La de Melody me mejora la historia A mí se me hace un poco repetitiva, eh Tampoco tiene gran cosa, no sé Madre, me parece que escucho el Baby Shark Me da algo, eh Vale Misiones Tengo que matar a 15 con Vivi, Cordelio y Super... ¿Quién mata más de los tres? A ver, el mapa ¿Qué ha pasado en mi Vivi? Velocidad, salud Sí, por ponerme daño Velocidad y esto Porque va a ser rápido Vamos a los desafíos Justo hace nada Hace cinco minutos, creo Ha salido hace cinco minutos Junto a la skin del primo Y la skin de... De Spike ¿Pero por qué? En plan, se supone Que es A la una ¿No? Del horario, pero claro Bueno, a las doce No, no, a la una no A las doce en todo caso ¿No? Aquí son las once Bueno, casi las doce Todavía no son las doce Pero... No sé si me explico ¿Dónde va este? ¿Quién te crees? A lo mejor en otros países Sí que son las doce Y justo Por cambiar el horario Pues han metido la skin, ¿no? Solo por ser justamente Las doce de la noche Pero no Tampoco ha salido A las once exactas Oh, sí No ha salido A las once exactas ¿No? ¿O qué? ¿Aquí ahora ha salido? ¿Ha salido ya hace media hora? Si estamos jugando Un arranque Y así termina el arranque Y nos hemos ido al menú En plan No ha pasado tanto tiempo ¿Ha pasado media hora Desde el arranque? No sé qué raro, ¿no? ¿Cuántos beats Y bailas el Baby Shark? Sí, hombre No, no, no Eso no lo vais a ver en la vida En la vida Madre mía Brawl Stars inició un hilo Hace doce minutos Creo que ha sido ahí media, ¿eh? No puede ser Han puesto las lyrics De la letra Los de Brawl Stars, ¿eh? Madre mía Ay, Dios Me va a dar algo, ¿eh? Que se ha convertido este juego Me va a dar algo Es que no sé si esto Si decir Si que Es que Es que Es que no estáis preparados Para lo que se viene Ahora veréis Lo que se viene Conforme ganamos esta partida Ahora veréis Hostia Me he comido esto ¡Pum! Ah, tengo ulti No sé si Vale Yo tengo misión de matar Así que me renta mucho Buena Atentos Porque A partir de hoy Vais a conocer A un nuevo enemigo Ah, no Queda otra victoria Vale, perdón No lo vais a conocer todavía Luego, luego Un momento Te va a faltar una partida Te va a faltar una partida Ahora veréis Adiós Joder Adiós Vale Adiós Ojo contra Son Goku, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, Son Goku da vueltas Es que se me ha tocado La skin de Baby Chicken En el primer drop del evento ¡Ojo! Enhorabuena No es mala skin Vale Ahora sí Hagan clip Porque se viene Un nuevo enemigo para el videojuego, ¿eh? Drop mítico Skin Vale Bueno, no la tenía Es que Es que un momentito ¿Dónde está el pin? Ah Bueno, lo puedo hacer en el brawler, ¿no? Sí, ¿no? Esto va a ser un sufrimiento en partida, ¿eh? Bueno Yo ahí lo dejo No, 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 no